Luego del incidente de Shibuya, hubieron muchos efectos secundarios, como por ejemplo la muerte de miles de personas, destrucción de la ciudad y problemas económicos. A esto le sumamos que el mundo se manifestaron miles de maldiciones, pero más allá de eso, este suceso marcó la vida de muchos personajes principales y secundarios en la obra, como por ejemplo, Goujo es considerado un traduidor supuestamente, por conspirar en Shibuya, ya que él y Geto eran amigos anteriormente, y esto formó un revuelo dentro de la sociedad de la hechicería. También hay muchas cosas caóticas actuales en Jujutsu Kaisen, y si quieren que hable de estos efectos secundarios, podrían dejármelo en la caja de comentarios y así les saco un video propio de eso. Una de las mejores cosas que se dio en estos momentos fue la ferobatalla entre dictador y Yuta, así que hay que explicar el contexto y habilidades de ambos personajes para decir quién debió ganar en tanto argumentos como en escala de poder, para así poder llegar a una conclusión consistente. Así que sin más tratación en la intro, empecemos una vez con el video. Principalmente, esta pelea se dio por el hecho de que como Goujo está desaparecido, ya no está esa regla de no poder matar a Itaori Yuji, ya que este mismo era el que le impedía. Así se confirmó una ejecución inmediata para él mismo, y para esta convocaron a Yuto Koksou. Por si no saben quién es el personaje, les sugiero que lean el tomo cero del manga, ya que ahí se nos explica mucho sobre él. Yuta en sí estaba enojado con Yuji, ya que deja salir a Sukuna Shibuya, y este le quitó un brazo derecho a Tobi Numaki, y como estos dos eran amigos, se había enojado bastante con el protagonista, hasta el punto de que prometió asesinarlo inmediatamente. A eso también le sumamos que una cabeza del clan Zenin quería matar a Megumi Fushiguro, ya que este era heredero legítimo, a ser cabeza del clan al que pertenecía. Así es como estos dos personajes guían en busca de Yuji y Megumi para ver quién lo mataría primero. Mientras tanto, el peligroso estaba con Shoso en una escalera. Desde aquí podemos notar el gran cambio que tiene nuestro protagonista, ya que vemos una mirada fría en él, y esa cicatriz que lo marca en la cara, marca un antes y un después en el personaje. De repente, estos iban caminando por la calle y los interceptan a ambos. Yuta se va corriendo tras Itadori, y Shoso se carga de Naoya para así darle tiempo a su hermano de escapar. Al mismo tiempo, Itadori escapa rápidamente, es alcanzado por Okoksu, quien corre con su espada de Zeniname con el fin de ejecutarlo. Itadori se percata de las extrañas habilidades de Okoksu, y este explica que posee una inmensa cantidad de energía, incluso mayor a la de Satoru Goujo. Pero atentos, esto es algo que explicaré mucho antes en el video cuando explique las habilidades de Yuta. Itadori recuerda las enseñanzas de todo, sobre todo como fluye la energía maldita y recordando las últimas palabras de Kento Nanami, el cual le comenta que Okoksu aún no puede morir. Ya explicado el contexto de esta pelea, procederé a explicar las habilidades de ambos personajes, y quién debió ganar en sí y quién ganó realmente. Así que atentos, que esta es una de las partes más importantes del video. Itadori, este posee una fuerza descomunal, sobrehumana, si podríamos decirlo, incluso superando a la de Aoi y todo. Pero sin embargo, este carece de energía maldita, por lo cual no puede usar rituales por los momentos hasta que aprenda a utilizar la energía de Sukuna. Es decir, naturalmente Yuji no tiene nada que ver con la hechicería, ya que él no es poseedor de estas habilidades y carece de oportunidad para vencer a Yuta. Ni siquiera en habilidades físicas él tenía la ventaja teniendo toda la fuerza que te expliqué antes, y esto lo voy a explicar justo ahora. Por otra parte, Yuta no posee una fuerza descomunal, pero sin embargo, él mismo es poseedor de una cantidad absurda de energía maldita, incluso superior a la de Satoru Goujo. O sea, en cuanto a escala de poder, Yuta es superior. Pero aquí hay un pequeño inconveniente, que como Goujo tiene los seguidos juegos de su clan, este tiene un rendimiento casi limitado a la hora del combate. En cambio, el joven Okoksu tiene su rendimiento limitado en no poseer algo más que la ayuda a extender su poder. Por eso, en un combate, Satoru Goujo ganaría sin duda alguna. Desde acá sabemos lo poderoso que puede ser este niño maldito, ya que con el simple hecho de darle pelea al mejor hechicero de los últimos 100 años de un clan prácticamente absurdamente poderoso, deja mucho que decir. Así que esta batalla se basó en puras patadas, de parte de Yuta y de parte de Yuta fue un paseo. Así fue como después de un gran intercambio de golpes, unas grandes transiciones épicas, Yuta termina matando a nuestro querido protagonista. Le clavo una espada en el pecho luego de basar la energía maldita. Primero diremos quién de ello ganar, y posteriormente explicaré lo que pasó luego de esta batalla. Así que atentos. En mi humilde opinión, sí debía haber ganado a Yuta, ya que como no los presentan en el tomo 0 del manga, sabemos que tiene una madurez en el campo de batalla increíble, y como ya mencioné, la gran cantidad de maldita que este posee. Así que está muy bien justificado que este ganara, y nos lleva a lo siguiente. Luego de la apuñalada que le dieron a Yuji, resulta que Kokutsu Yuta en realidad no lo odiaba, y su plan era hacerle creer a los peces gordos que Itaori estaba muerto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo revivió? En realidad, se me olvidó mencionar que este joven también tiene la habilidad de usar ritales inversos, los cuales se usan para potenciar y curar a personas de su mismo bando. Entonces justo cuando le dio la estocada al instante, usó esta habilidad para rotar y curar a nuestro protagonista. Y en realidad Yuta solamente quería salvarlo, ya que antes Satoru Goujo le dijo a Yuji que era un buen muchacho, y que si pasaba algo con él tomara la decisión de salvarlo. Luego se hacen compañeros, y competirán juntos en el juego de Geto, que puedo explicar en otro video si quieren, si me lo comentan aquí en los comentarios. La verdad es que desde mi punto de vista, esto era algo que se venía un poco de venir, ya que como sabemos, Yuta era un buen muchacho, y pertenecía a la misma clase de Goujo y todo eso, así que era muy poco probable que este matase Itadori. Además es que es el protagonista, y tampoco creemos que muera en ese momento. Igualmente, esta fue una pelea que me encantó bastante, en cuanto a transiciones, en cuanto también quiero que la animen de una buena manera, ya que tanto las poses épicas que hacen Itadori y Yuta, contraponéndose sus habilidades, me encanta bastante. Y esto es algo que nos lleva a la conclusión. En conclusión, esta batalla me encantó en sí, ya que es genial ver como los dos se enfrentan, contraponéndose sus habilidades. Pero si te das cuenta, los dos son muy polos opuestos, en cuanto a ideales y habilidades al mismo tiempo. Por eso, las transiciones me hacen sentir que la pelea en realidad, vale bastante en el mundo de esta obra. Lo del final no me gustó mucho, pero tiene sentido la verdad, se puede observar de lejos lo que pasaría luego, pero independientemente de eso, este enfrentamiento es uno de los más interesantes de Yutsu Kaisen, por lo menos entretenido, y no deja nada que desear. Así que eso nos lleva al final. Otra cosa que se me olvidó mencionar, pero también quería, es lo oscuro que se tornó el manga de Yutsu. O sea, hasta ahora vemos el punto en el que todo está yendo a un torno mal. O sea, todos los protagonistas y personajes secundarios, están casi que muertos o desaparecidos. Como es el caso de Goujo, Maki, todo, todos están inválidos, sin un brazo o una pierna, y esto deja al espectador con ganas de querer ver más. Por lo menos yo estoy en ese bucle. Y la verdad, esto es algo que me gustó bastante de una serie, que se torne un poco oscura, y que poco a poco vayan saliendo de eso. Y esto es lo que me está encantando ahora mismo de Yutsu Kaisen. Por eso pienso que es uno de los pilares del Shonen en estos momentos, ya que tanto como el incidente de Shibuya, como el arco de los juegos que se viene, creo que van a ser uno de los mejores que van a ver en la actualidad. Así que estén muy atentos con eso, ya que va a ser muy bueno, y creo que le presten mucha atención. Por eso últimamente me han dado muchas, pero muchas ganas de hablar de este manga, ya que hay personajes que son increíblemente desarrollados anteriormente, como por ejemplo lo que es Nanami, Todo, Gojo, que pensamos que era una persona solamente fuerte y ya está, pero me encantan todas las facetas que tiene a como va pasando la serie. Es increíblemente increíble, o sea, parece que después que se quita esa venda de la cara, es otra persona totalmente distinta. Por eso ese personaje me encanta, Geto, que también es un gran personaje que se desenvuelve en cuanto al arco del inventario oculto. Así que este anime tiene muchas cosas para sacarle y quisiera sacarle muchos más videos. Así que si quieren que lo haga, déjenmelo en la caja de comentarios. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal para seguir subiendo contenidos de esta manera. También pueden dejarme un gran like, que eso me ayuda demasiado para seguir subiendo contenido de anime y manga, como los Jujutsu Kaisen, que es uno de los que más me gusta, entre lo que está, también me gusta Dr. Stone, y muchos animes que están ahí peleando por el puesto de pilares del shonen, podrán dejármelo aquí para seguir subiendo videos de estos animes, y darme recomendaciones sobre los mismos videos. Así que bueno, recuerden que me hace muy feliz este canal de YouTube, y la verdad, nos vemos en la próxima, y hasta luego cracks.